C2 Norte, Ciudad de México. ¿Cuáles son las emergencias? Un chabuelito. ¿En dónde? Ya está sangrando. No se preocupe, ya vamos con los apoyos. Es sábado, 4 de la tarde. La rata acaba de robar a una persona y a la cual ha lesionado con una arma de fuego. 18-09. La ciudadera lleva de blanco. El C5 de la Ciudad de México es un proyecto de seguridad ciudadana que consiste en una imparable vigilancia a las calles de la metrópoli más grande de Latinoamérica. Esta red está tejida a partir de centros de cómputo y un contacto ciudadano, llamados los C2. Es sin un caos, pero organizado. Hay cámaras que tienen alcance de un kilómetro. ¿Qué tenemos? 21-49, roba transporte público. Sudadera azul y pants gris. En su desesperación, el ladrón aborda un taxi, no importándole que está ocupado por demás personas, que en este momento han pasado a ser sus rehenes. Recuerden que tenemos 14 delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Bueno, tenemos dos tipos de cámaras. Tienen un botón de auxilio. Ahorita están atendiendo y están reportando que le robaron autopartes. Hay otros cinco centros de control. Creo que no ha habido un lugar donde me han regresado con mucho más detalle. Amigos, 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 amigos. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando sin novela. Chido one, chicles bomba, perrón. De lo mejor, sin inconveniente. Fíjense, yo desde hace un buen de tiempo quise grabar este video y por fin se nos hace realidad. Bien, aquel poste, ese de allá. Sé que muchas personas ya lo ubican. Son varias cámaras de videovigilancia. Y estas cámaras de videovigilancia son operadas por el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Estamos hablando del famoso C5. Sí, ese organismo que está en toda hora, en todo momento, en comunicación con los servicios de emergencia. Y para captar urgencias médicas, protección civil, medio ambiente y movilidad. Básicamente, en pocas palabras, el C5 se encarga de vigilar que todo esté en orden. Que todo esté sin inconveniente, sin novela, chido one, chicles bomba. Y de verdad, no es por echarle flores, pero la Ciudad de México tiene uno de los mejores centros de comando y control y cámaras de vigilancia de todo el mundo. De hecho, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica con la más alta tecnología. Y si se dan cuenta, neta, ustedes lo han visto en varios videos de YouTube como este. Y nos damos cuenta que los servicios de emergencia llegan de volón, ping pong, llegan de volada. No se tardan mucho. De hecho, si yo presionar ahorita el botón, no tardan más de 5 minutos. Entonces, se los juro, supera por mucho a varios estados de la República Mexicana. Ciertamente, la Ciudad de México es la más avanzada. Lo estoy hablando con la realidad, no me lo estoy inventando. Toda esta información es pública. Ahorita vamos a hablar a detalle, no se me preocupen. Pero vamos a darles un poco del C5. Miren, esta puerta está blindada. Los muros están reforzados. De hecho, están así de gruesos. Ya que tendremos la oportunidad de entrar a literalmente un búnker. Estamos en uno de los seis centros de control y monitoreo. Puede decirte que en el ojo de Dios, de aquí de la Ciudad de México. Cerca de 35 mil cámaras vigilan las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Vigilan esta ciudad. Vigilan esta ciudad. Posiblemente es este lugar, uno de los lugares más seguros de la Ciudad de México. Aquí se maneja mucha información, amigos. Aquí es uno de los centros de mandos donde se monitorea gran parte de la ciudad. Como les comento, hay otros cinco centros de control. Más aparte, existe el C5. Ahorita donde estamos es el C2, que básicamente viene siendo como un C5, pero un poquito más pequeño. Que monitorea parte de la Ciudad de México. El C5 es el central. Los otros seis que están ubicados estratégicamente monitorean también la ciudad, pero por partes. Es como un equipo de fútbol. Está el capitán y está el director técnico. Pero todos tienen un mismo objetivo. Meter goles. Acá, atrapar delincuentes. Mi jefe. ¿Qué pasó, mi Yolai? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, tenemos al jefazo. Gusto en saludarte. ¿Quién es el jefe, el que orquestó toda la acción de aquí? Bueno, los que llevan aquí la dirección, pues obviamente es el director. En este caso soy yo, el responsable de este centro de control y comando. Ahorita estamos en la zona norte. Ese soy yo. Sin embargo, no puedo trabajar solo. Hay que trabajar, obviamente, en equipo. Cada uno del equipo que conforma el C2 norte tiene un rol y una función que desempeñar. Obviamente todos, pues, buscando las detenciones de los malandros, de los delincuentes. No, ahorita que llegamos, el jefe andaba bien apurado. No se descansa, jefe. No, pues aquí se trabaja los siete días, las 24 horas, los 365 días al año. Aquí es 24-7. Siempre va a haber personal y siempre va a haber funcionarios aquí que estén trabajando. Oiga, mi jefe. A ver, ya ve que existen los totems, las cámaras de infrancia que tienen un botón de pánico. Sí. Cuando aprieto eso, ¿qué sucede ahí, jefe? Bueno, tenemos dos tipos de cámaras que tienen botones. Las cámaras que tienen un poste, que son las cámaras de nueve metros, la altura de nueve metros, tienen un botón de auxilio, se le llama de auxilio porque no genera ninguna alarma de pánico en ningún lado. Genera una alerta y llega a los despachos de los diferentes C2, de los diferentes sectores policiales en los que está dividida la seguridad. En ese momento que llega el botón, inmediatamente se manda una patrulla, una ambulancia o el servicio que se requiere en la vía pública. Sububusco antes de la salida número. Corriendo dos personas en sentido contrario. Acaba de reportar un robo a transeúnte. ¿Se desconoce si es con violencia? Aquí se movilizan todos. Sucede una emergencia y se movilizan todos. Pídele los datos, las características. Las características, piden datos. No hay datos, no hay datos que ven. Masculino de sudadera azul y pants gris. Vamos a buscarlo, señores, el probable responsable. Cinco minutos, señor. Indican cinco minutos aproximadamente del evento. Buscamos todos, señores, buscamos todos. Generate el replay a ver qué vemos en las inmediaciones. Están regresando hacia el pasado. Están regresando a quien reverra para poder ver cómo fue el hecho delictuoso. Checan cómo vestía, cómo venía, con quiénes venía, en qué carro venía. Mira, hace cinco minutos. Buscamos todos, señores, buscamos todos. Confirmaron que es un robo con violencia. Tiene un cuchillo, tiene un arma. Miren, ahorita en este momento tienen dos emergencias y la están resolviendo. Características. Vamos a monitorear. Están dando un robo sin violencia de vehículo en el sector cuchillas, señores. Se quitó la sudadera, ya va de blanco. No hay una bolsa verde. Ahí vemos por el replay que va corriendo un sujeto. Ya se informó el personal policial del sector para que hagan la búsqueda. Ahorita ya están realizando la búsqueda. Y por parte de SC2 estamos generando el cerco de video monitoreo, buscando a un sujeto con estas características. Ahí lo vemos. Vemos el horario, a qué hora fue. Entonces ahorita esperemos que corremos con fortuna y lo vamos a agarrar. Ahí para Perímetro de Linda Vista. Tenemos PRX2255 a transgente. Continúa monitoreo y se coordina por la operativa por todo el mundo. Para reconocimiento. 18 a 09. Segunda pica. ¿A dónde entró? A la vuelta de este. Ya están hablando con la parte afectada para ver si nos proporciona mayores datos. Y además si va a denunciar y saber qué es lo que le robó. Es una adrenalina chida de que sientes chido por apoyar a la gente. Siente chido, ¿eh? No, sí. Además se apasionan aquí. Si te das cuenta aquí todos los compañeros, todos son policías. Se apasionan, se usa su trabajo. Y van sobre. Si lo podemos llamar así, van sobre la rata. Pues esperemos que agarran a la rata. Mira, ahí tenemos. Ah, mira. Ah, de volada, ¿eh? Se los juro. No ha pasado ni dos minutos y ya tienen toda la información. Es sábado, 4 de la tarde. La rata acaba de robar a una persona. Y a la cual ha lesionado con una arma de fuego. Mediante cámaras de C2 Norte, los operadores se han dado cuenta de lo sucedido. Se movilizan para atrapar al delincuente. Este no sabe que está siendo vigilado y monitoreado en todo momento. La rata oculta el arma de fuego y empieza a huir. El delincuente se encuentra desesperado y armado. Esto podría terminar peor. Las autoridades deben de actuar ya. ¿Cómo se acomodan aquí? ¿Cómo funcionan? Tenemos un director o el responsable. En este caso soy yo. Y van a marcar las directrices de cómo se va a operar en cada una de las situaciones o tipos de emergencia. Recuerden que tenemos 14 delitos de alto impacto que son los que ahorita se están manejando en la Ciudad de México. Tenemos un supervisor por cada alcaldía. Por lo mínimo, tenemos tres alcaldías que comimos aquí. Gustavo Mandero, Venefeno de Carranza y Isacalco. Y tenemos un supervisor que hace las funciones de jefe de unidad departamental. Obviamente cuando tenemos una emergencia grande, todos nos conjuntamos y todos nos vamos a buscar al delincuente. ¿Qué pasaría si hay dos delitos en el mismo tiempo? No pasa nada. Por eso estamos dividiendo funciones. De este lado tenemos Gustavo Madero, porque es muy grande. De este lado tenemos Venefeno de Carranza y Isacalco. Si nos pasa una en Gustavo Madero y una en Venefeno de Carranza, cada quien tiene su supervisor. Todo esto inició en el año 2008. De hecho, este C2 fue el primero. Es la ciudad donde tienen más avances tecnológicos. De hecho, le compite a varios países desarrollados, como Estados Unidos y Europa. Es uno de los que han invertido muchísimo, pero muchísimo dinero en tecnología. Aquí existen cuatro tipos de cámaras, ¿no jefe? Sí. Que está la que tiene el botón de pánico, la de 9 metros, y una de la que estamos viendo, ¿no? Sí, la de 20 metros de domo. Que ya dice que tienen un alcance excepcional o maravilloso de hasta más de un kilómetro, kilómetro medio, dependiendo de la orografía del lugar, vaya y donde esté posicionada. Mientras más alto esté, mayor alcance va a tener, obviamente. Y se ve bien nítido. Se lo juro, pueden verse hasta rostros. Correcto. Y placas. También existe una placa que detecta las placas que tengan reporte de robo. Ah, sí. Precisamente, si podemos apreciar de ese lado. A ver, si nos pueden, por favor. Aquí, por ejemplo, también los arcos no están instalados por casualidad, sino si es un estudio, principalmente en las salidas y entradas por el Estado de México o entradas y salidas carreteras. Ese que podemos apreciar, si nos pueden mostrar. Si el Estado de México trae la persecución o trae un vehículo con reporte de robo, va a pasar por ese arco y ese arco, como ya va a estar alimentado la base de datos, inmediatamente le va a votar a nuestro operario o despachador. Y en el momento en que le vota, le comenzamos a dar seguimiento, tal como lo está haciendo nuestro compañero. Estamos apreciando cómo se le da seguimiento al tiempo. Y ya de ahí, continuamos con la operación. Se informa el personal policial en campo y vamos sobre él. ¡Como de chamarra roja, los responsables! Tenemos ahí la Cruz Roja. A ver si está próxima a la 385. ¿Váganos vienen a la recolada? ¡Váganos 30! Miren, de hecho, este centro de control, estas cámaras de vigilancia, se ve una, pero son varias, son varias que están ahí. De hecho, creo que esa cámara es 360 y mira todos los ángulos. Y tiene hasta Wi-Fi. Miren, para las personas que desconocen esta información, si tú te sientes vulnerable, sientes que te van a asaltar, sientes que se te baja la presión, puedes oprimir este botón y automáticamente la cámara va a apuntar hacia ti y te va a preguntar qué es lo que necesitas. Y por medio de esta herramienta, puedes pedir auxilio. Miren, vamos a hacer la prueba. No vamos a hacer mal uso, sino vamos a preguntar si está en funcionalidad. Esto lo puede hacer cualquier ciudadano. Si tú tienes un tótem cerca de tu casa y tienes la incertidumbre, si sí sirve o no, puedes oprimirlo sin problema. Nosotros vamos a oprimirlo para verificar que esté en funcionalidad. Ya, a ver, vamos a sacar un poquito el micrófono. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Quería verificar si está en funcionalidad el botón. Solamente es para eso. Creo que sí, caballero. Está funcionando perfectamente. ¿Usted cómo me escucha? Muy bien, muy bien. Ok, ya también lo tengo por imagen. Usted está vestido de gorra de color negra. Es correcto. Ándele, ándele. Aquí andamos. Muchas gracias. No, de aquí estamos para servirle. Aquí está. Te mostré una excelente tarde. Aquí es el claro ejemplo de que sirven las cámaras. Ustedes pueden hacerlo ahí en sus casas. No hay falla, no hay problema. Hasta saben de qué venimos, se los juro. Estas cámaras, se los juro, pueden ver hasta un kilómetro de distancia. Están perras esas cámaras. Miren, con esta consola pueden dar alcance a algún objetivo. Pueden girar la cámara. Pueden hacer zoom. Miren, esto parece como si fuera un control de Xbox. Como si fuera el Atari. De hecho, aquí tienen sus dos teclados para hacer ciertos comandos. De hecho, ahorita el oficial está operando su cámara. Algo que comentaban, que cada módulo y cada oficial que está operando su módulo es responsable de lo que pase. Entonces, si alguien por accidente o alguien, no sé, por extraña razón, cambia de ángulo la cámara, se puede meter en problemas. Porque, pues, es información bien sensible. Es bien vulnerable donde, pues, se puede hacer mal uso de ella. Entonces, llevan su capacitación y, pues, llevan varios filtros de control y confianza. Y esos organismos son ajenos a la secretaria, sino vienen desde la misma marina. Entonces, están altamente capacitados cada operador para poder monitorear las cámaras. No es como que alguien viene saliendo de la universidad, dos, tres cursos, no. Donde llevan una alta capacitación. Y certificados. Ahorita están atendiendo y están reportando que le robaron autopartes. Al hacer el replay, ahí se apresa que a las 2.45, a las 14.45, llegaron estos sujetos y le robaron las autopartes. A ver, regrésate. A ver, ¿a qué hora llegan? ¿En qué llegan? Llegan a las 14.42. ¿De dónde son? A ver, espérate, quiero identificar. Antes de cometer el ilícito, ya les dieron unas vueltas ahí para buscar al potencial vehículo para robarle las autopartes. Me imagino que se van a llevar ahí la computadora y el módulo. Computadora y el módulo. Ah, muy bien. Entonces, ahorita se está viendo lo que pasó. Lo que pasó. Hace 10 minutos. Bueno, nos lo están reportando. Sí, sí, sí. Pónmelo en tiempo real allá, en el principal. En tiempo real. Aquí es en el momento donde toda la fuerza se pone a coordinar. Ahora échate para atrás, pareja, más para atrás. Ya viste las características, cuáles son las características. Ahora a las 14.40, vete más para atrás para ver de dónde vienen, a ver si podemos ubicar algún vehículo, una motocicleta o algún inmueble de donde salgan. Porque aparecen bien en pie a tierra y son de ahí mismo. ¿Qué colonia es? Es la colonia Agrícola Pantitlán. De la Agrícola Pantitlán. Muy bien. Fíjense para atrás y cuando nos dengan el resultado, me informan. ¿Usted cuántos hechos delictuosos puede manejar en el mismo tiempo? En el mismo tiempo, los que se presenten. Los que se presenten se pueden manejar. Sin embargo, no es lo ideal. Pero sí lo podemos hacer porque tenemos diferentes supervisores. Podemos trabajar hasta cuatro a la vez. Sin embargo, es muy difícil que se presenten cuatro a la vez. Se presentan uno, dos, hasta tres. Eso es lo que... Y cuando hay temblores, cuando hay un sismo, yo digo que esto se vuelve un caos también. Sí, un caos, pero organizado. Ok, ¿por qué? Porque desde el C5, que es el área central en donde se concentran todas las cámaras de los diferentes C2, que son 6-2 ya al día de la fecha, cada despacho, cada estación de trabajo que vemos ya tiene asignados números de cámaras para ser monitoreados en ese momento por cada uno de los despachadores o operadores. Esas asignaciones van de acuerdo al horario y al día. Si es en domingo, las cámaras que vas a monitorear, que ya están predefinidas, son 10 cámaras por cada despachador. Son las de centros comerciales, iglesias. Los lugares que más están ocupados en los fines de semana, parques, salones de fiesta, etcétera, etcétera. Pero si es entre semana, en la hora pico, lo que vamos a buscar son escuelas, oficinas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nos están reportando ahorita vía 911 un robo a transporte público en Ticomán. Entonces vamos para Ticomán. Tiene 20 minutos del evento. ¿Cuál está? ¿Dónde está el despachador? ¿Dónde está el despachador? Todos a monitorear. Él ya está ahorita realizando los análisis. A ver si ve el vehículo que están reportando, que cubra con las características. Mientras. ¿Ahorita está regresando? Ya lo está regresando, pero inmediatamente. Te diste cuenta de la rapidez. Lo están lanzando ahorita por 911. Ya están haciendo el análisis el antes. De aquel lado están haciendo análisis el durante y después. Y él lo está trabajando en tiempo real. Tiempo real y él está regresando a las cámaras. Correcto. Y ya van generando todos los datos que les van dando. Los van metiendo en un archivo. Porque ese archivo hace las veces legales cuando nos los pide la gente del Ministerio Público. A ver qué sucedió. Se tiene que meter en tiempo real. Como ves la expertise que desarrolla cada uno de nuestros operadores. Los policías de la Ciudad de México. Con una mano están monitoreando. Con otra están metiendo datos. En otra están escuchando con la diadema. Mientras otros están analizando. Y están bien concentrados. Yo creo que maneja un estrés laboral. Pero yo creo que lo saben rebajar. Lo saben bajar de pechito. Lo que tienen los compañeros es que ya tienen una expertise desarrollada de tiempo. De año. Tienen capacitación obviamente. Pero lo que tienen también es un control. Ya solicitaron ahí el apoyo. Tengo entendido. ¿Qué tenemos ahí? Detención ciudadana está coordinando. Que vienen mirando el camino. Están refiriendo que tienen un detenido en el sector de Ticomán. En la alcaldía de Gustavo Madero. Alguien tocó el botón. Le dio miedo quedarse en el lugar. Pero está reportando, denunciando que tienen ahí un detenido. Ahorita van a mandar la unidad. Se acaba de mandar. Obviamente no va a tardar más de tres minutos en que llegue la unidad. Porque es el tiempo que tenemos en promedio de la ciudad de Ticomán. Para que llegue la patrulla. Mándala. Ubica 658, por favor. Es lo que les comentaba hace un ratito. Hay cámaras que tienen alcance hasta de un kilómetro. El oficial va a hacer muestra de ello. Tienen la última cámara. Que están los límetres de Tlanes. A través de ello se tiene conexión con las instancias de atención a emergencias. Como son la policía e incluso los bomberos. Dependiendo del tipo de emergencia. Ya que la línea tiene conexión hasta con las fuerzas armadas. Sí, estamos hablando del ejército. Yo creo que hasta es un poquito más. Se pueden ver las características de un carro. Si es un AVE o si es un Jetta. De qué color. Y esta es la cámara. Es la última cámara que está en los límites de la Ciudad de México. Y el Estado de México. Ahí es Tlanes. Yo creo que llega hasta dos kilómetros. Estos nos roban los días. ¿Los tienen bien ubicados? Ya, ya tengo todo. Ya los tenemos ubicados. Nada más que no tenemos la certeza de que estén robando ahorita. Pero no los puedes detener. Te necesitamos la flagrancia obviamente. Entonces ya estamos pendientes con un vehículo con estas características. Y con estas placas. La rata acaba de robar a una persona. Y a la cual ha lesionado con una arma de fuego. En su desesperación. El ladrón aborda un taxi. No importándole que está ocupado por demás personas. Esto se complica segundo tras segundo. Ha privado de la libertad a un taxista y a sus acompañantes. Que en este momento han pasado a ser sus rehenes. Este lo obliga a huir del lugar. Pero por el tráfico queda acorralado. Los rehenes afortunadamente logran salir del vehículo. Y escapan del lugar. Enseguida arriban los oficiales de policía. Estos lo acorralan. No tiene donde correr. Gracias a la coordinación del C2 Norte. Elementos en campo. Y a la denuncia atendida por el botón de auxilio. La rata ha sido capturada. Y puesta a disposición del Ministerio Público. Esta podría pasar hasta 50 años de prisión. Por los delitos cometidos. De hecho, también vi que tienen varias proximidades sociales con la gente que plaza un botón de pan. Claro. Tienen que tener la empatía con el ciudadano que está solicitando el apoyo. No es lo mismo un ciudadano que solo se cayó a nivel de piso con uno que acaba de ser violentado. Acaba de ser robado. O le tumbaron su carro. Se lo robaron. Con violencia, ¿no? Sí, porque cuando te asaltan o cuando vives algo violento. Estás acá lleno de ideas. Definitivamente. No das la información bien. Capacitados para eso, para poder interactuar. Tranquilizar a la persona y poder obtener los datos necesarios para identificar a los probables responsables. Porque no siempre se puede. Sí, sí, sí. Desde la llamada de 911 tenemos ahí a los operadores de llamadas que también están capacitados para tratar de suavizarlos e ir bajándolos y controlándolos. Ya cuando los tenemos nosotros por el botón. Mira, jefe. Hay algo también bien importante. El de Huerta lo podemos mostrar. Imaginemos que yo vi a la rata y mucha gente quizá no denuncia. No denuncia por miedo de que vaya a tener represiones. Entonces, ¿ustedes filtran esa información? Si tú la viste, me la reportaste por algún medio. ¿Por qué medio? Por medio telefónico. Si llegó por el 911 pero no quieres dar tu nombre y todo, es bienvenida a la información. Porque tú me vas a dar las características. Y al momento en que nosotros generamos los análisis aquí en la Comité, se van a dar cuenta del delito. Y si se da uno cuenta del delito como servidor público, yo le tengo que dar vista al MP. Entonces se va a continuar la investigación. Están los oficiales, ya llegaron al lugar. Y todo se monitorea. Es como estar en una película. Como les comentaba en un principio, al hacer una llamada al 911, todos los oficiales que trabajan aquí en este C2 y en el C5 se movilizan para tomar acciones. Por ejemplo, ahorita los jefes están tomando un hecho de tránsito. Al parecer, creo que chocaron entre sí. Y ahorita están checando de los heridos, de los cuerpos de emergencia. Entonces, esto es como un hormiguero. Todos trabajan para un mismo lado. Todos patean para solucionar los problemas. Como lo dice el jefe, aquí es un caos, pero un caos bien organizado. Las personas levantan la mano, miren, tengo un robo en proceso, toman acciones preventivas. Esto es bien interesante. Se le debe de aplaudir esta estrategia. Y créanme, neta, la Ciudad de México no es por tirarle flores, sino que es de las ciudades con mayor tecnología que existe en el mundo. Quiero agradecer bastante a C5 por darme esta gran oportunidad. Brindarme todas estas herramientas y conocer la gran labor que hacen los oficiales día a día. Fíjense, ellos, no importa si es fin de semana, Navidad, Año Nuevo, ellos andan chambeando a diario. Espero se les reconozca su chamba. Son bien chidos y bien profesionales, bien profesionales. Se la aplaude, neta, qué chidos a los oficiales. Al jefe POS, le mando un saludito. Muchas gracias de corazoncito. Si ustedes se sienten vulnerables, ahí está. Opriman ese botón o llámenle al 911 y pidan su auxilio. Ya sabes que yo soy Yulay y esto fueron los 10 ceros. Pa, pa, pa.